¡Dale, gato! ¡Ay, chico, que va a ser potera! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Un el centro! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ay, gato, va a ser viento! ¡Ale, gato! ¡Dale, gato! ¡Dale, gato! ¡Dale, gato! ¡Ale, gato! ¡Ale, gato! ¡Ale, gato! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gol! ¡Arro! ¡Gol! ¡Arro! ¡Gol! ¡Arro! ¡Gol! ¡Arro! ¡Gol! ¡Arro! ¡Gol! ¡Arro!